Cariñito de mi vida Nada solo es si un día me olvidas Y me dejas sin pangón Quedo preso en el dolor Delirando por las calles Como un perro vagabundo Me hallarás Eres tú quien me da vida Quien me cura las heridas Y perderte es un error Que no aguantaría yo Cariñito estoy seguro Que muy pronto esta tormenta Pasará Yo te amo más cada día Mi alma necesita tu amor Y así me paso los días Llorando Y si no vuelves mi vida Ya que eres mi todo Prefiero borracho Mejor morir solo Si no estás en mi vida Y te olvidas de todo Prefiero borracho De amor morir solo Si no vuelves mi vida Ya que eres mi todo Mejor vuelvo solo Escuchando a Teodoro Si no vuelves mi vida Y me sacas el lodo Prefiero borracho De amor morir solo Solo Y'all ain't ready for heat I'ma hit you with a one-on-one The worries Cariñito de mi vida Mírame cuando te hablo Tú bien sabes la verdad Que yo no sería capaz De engañar tu sentimiento Y mucho menos A quien amo maltratar Yo te amo más cada día Mi alma necesita tu amor Y así me paso los días Llorando Y lloré dolor Y si no vuelves mi vida Ya que eres mi todo Prefiero borracho Mejor morir solo Si no estás en mi vida Y te olvidas de todo Prefiero borracho De amor morir solo Si no vuelves mi vida Ya que eres mi todo Mejor vuelvo solo Escuchando a Teodoro Si no vuelves mi vida Y me sacas el lodo Prefiero borracho De amor morir solo Si no vuelves mi vida Solo 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 Sincera wny Brice